Pajarote, pajarote, dime si eres pajarito, dime si eres pajarote, yo no soy un pajarito, yo no soy un pajarote, entonces dime, si no eres pajarito y no eres pajarote, en realidad quien eres, animalito, soy un pinche guajolote. Este poema quiero que se lo graben, alguien me comentó que es el pedo y yo le contesté, el pedo es un pedo, un cuerpo de aire y corazón de viento, el pedo es un alma en pena que a veces sopla, que a veces truena, es como el aire que se desliza, con mucha fuerza, con mucha prisa, es como una nube que va volando y por donde pasa va fumigando, el pedo es aire, el pedo es ruido y a veces sale por un descuido, el pedo es imponente pues se lo tira a toda la gente, en este mundo un pedo es vida porque hasta el papa bien se los tira, también los pedos son educados pues se los echan los licenciados, hay pedos gordos, hay pedos flacos, según el diámetro que tenga el taco, los hay muy tristes, los hay risueños según el gusto que tenga el dueño, si algún día un pedo toca tu puerta, no se la cierres, déjala abierta, deja que sople, deja que gire, pa' ver si hay alguien que lo respire, porque el pedo tiene algo monstruoso, que si lo aguantas te vas al pozo, el pedo tiene algo tan espantoso, que a veces sale con todo y trozo, hay pedo no seas tan gacho, no te me salgas de cacho en cacho, este poema ha terminado de tanto pedo que se han echado, mientras lo escribo, mientras lo mando, ya no me aguanto, me estoy zurrando, porque el pedo es el suspiro de una nacha enamorada, el pedo es un olor ligero, que sale del agujero, anunciando la llegada de su hermana a la cagada, si lo gustó que bueno, si no, no hay pedo.